De inspección, como nos lo ha ordenado el presidente Nicolás Maduro, haciendo un cronograma de inspecciones a las grandes obras de infraestructura, de transporte masivo que está desarrollando la revolución bolivariana en todo el país. Durante el mes de julio y el mes de agosto, tanto el ministro de Transporte Terrestre como mi persona estaremos haciendo inspecciones para acelerar y culminar en los tiempos previstos, la mayoría de ellos para este mismo año, un conjunto de obras que van a permitir mayor movilidad, transporte a nuestro pueblo. Como lo ha pedido el presidente Nicolás Maduro, la revolución del transporte está en marcha. En este caso estamos en la estación Ayacucho del Metro de los Teques, lo que va a ser la estación Ayacucho del Metro de los Teques, que fue parte de un plan integral que aprobó el comandante Hugo Chávez en el año 2011-2012 para transformar esta parte de la carretera vieja de los Teques Caracas, que implica un abordaje integral con Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, aquí está el general Quevedo, del barrio Nacional, el barrio Ayacucho, la construcción del urbanismo El Chorrito, que ha sido una obra de alto impacto para la dotación de viviendas dignas a la población de la carretera vieja Caracas-Losteque, y de buena parte de toda la ciudad capital de los Teques, nuestra querida capital de los Teques, y una estación que nunca estuvo prevista en el plan original para atender a los sectores populares del Metro de los Teques. Con esta estación estamos dándole servicio de transporte a los barrios de la carretera vieja Caracas-Losteque, que originalmente no había sido previsto dentro de las estaciones del Metro de los Teques. Por eso hoy estamos muy contentos con el 80% de avance de esta obra. Tenemos previsto para el mes de finales de septiembre, el mes de octubre, ya tenerla operativa para que preste el mejor servicio a los habitantes de estas barriadas populares de nuestra querida capital, Los Teques. Yo quiero dejar al ministro Jaime Neltrudy para que profundice en los detalles técnicos de esta importante obra para la capital mirandina. Muchas gracias, vicepresidente. En efecto, tal como lo ha reflejado el vicepresidente Elías Agua, esta obra ya representa a nivel de avance un 80%, con lo cual estaríamos listos para comienzos del mes de octubre formalmente hacer la respectiva inauguración. Metro de los Teques viene en franca expansión, ya cuenta con esta obra incluyendo las cuatro estaciones y al día de hoy moviliza 60 mil usuarios por día. Cuando activemos esta estación pasaremos a atender a 70 mil usuarios, es decir, solamente en esta estación se van a atender cerca de 100 mil personas. Es importante significar que a pesar de las dificultades económicas, el gobierno bolivariano, el presidente Nicolás Maduro, continúa con su plan contracíclico en lo económico, de dinamizar y expandir el aparato productivo aguas abajo de la infraestructura. Y para este proyecto se han destinado cerca de 50 millones de dólares y algo así como 500 millones de bolívares, con lo cual cerca de 2 mil trabajadores se han podido incorporar de forma directa. Metro de los Teques, entonces, actualmente nos está prestando servicio desde la estación Ali Primera a la estación Las Adjuntas por cuenta de este trabajo de construcción de la estación Ayacucho, pero también lo hicimos coincidir con el trabajo de modernización de la línea 2 del metro de Caracas. Ambos vienen muy bien. Para este sábado 25 de julio ya habremos liberado tanto la vía que conecta a los Teques con Caracas como toda la vía 2 del metro de Caracas. Queremos también informar que en relación a todos los avances del metro de los Teques, en el mes de agosto estaremos inyectando el primer tren Metrópolis de la nueva flota de 24 trenes que va a tener este sistema de transporte masivo. Tren Metrópolis construido con la tecnología de punta mejor del mundo y que ahora se pone a disposición de los habitantes de los Altos Mirandinos. Ya tenemos en el país tres trenes. El primero de ellos ya estamos completando la fase de pruebas dinámicas, no técnico, para poder ya de forma segura poderlo inyectar al servicio comercial, como digo, en el mes de agosto. Finalmente, también reflejar toda la gran inversión que se viene haciendo en materia de infraestructura y de transporte masivo para todo el estado Miranda. No solamente estaremos inaugurando la estación Ayacucho del metro de los Teques, sino también estaremos inaugurando este mismo año el metro Cable La Dolorita. Y estaremos también inaugurando la estación Bellomonte de la línea 5 del metro de Caracas en esta importante...